Se busca próximo colaborador user. Me voy a presentar, a ver qué tal. Eres el tibio que tiene salida para todo, ágil y avispado. Pues la verdad es que yo tengo más salidas que el metro de Madrid, así que puedo probar a ver si hay suerte. Dica la breva. Preséntate a la segunda edición de colaborador user, si tienes entre 18 y 25 años. Échale morro y grábate un vídeo currículum. Morro, hocico, pata, vamos. Y lo que haga falta le echo para estar allí con ellos. Hola, buenas, me llamo Silvia, tengo 19 años. Bueno, he hecho 19 años y tengo 20, casi 21. Estoy estudiando tercero de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. Mi gran sueño es trabajar en un programa de entretenimiento, pero tranquilo Dani Mateo, que todavía no tengo pensado quitarte el puesto. Efectivamente. Como podéis observar, soy una persona muy tranquila. Abuela, que yo soy muy tranquila y muy paciente. No, pero eso no se lo digo a nadie, no se lo creen. ¿Por qué? Porque tú eres una brujilla. Muy pausada, hablo muy despacito y nunca me altero por nada. Me considero una auténtica sinvergüenza, en el buen sentido de la palabra. Con la vergüenza ni se come ni se almuerza. Es muy fácil. Y yo ayer me metí un concido pa'l cuerpo que me hizo mi abuela, que no veáis. También adoro viajar, es otra de mis pasiones. Me encantaría ir a Cuba. Es un destino que tengo en mente. Otra de las cosas que me apasionan es bailar. Me encanta la bachata y la salsa, pero actualmente solamente bailo en las discotecas. Desde pequeñita tengo mucho arte. Y mi abuela me dice siempre que tengo mucho salero, así que las abuelas no mienten. Soy una persona bastante risueña, con mucho carácter y muy sincera. A veces demasiado, tendría que callarme bastantes cositas. Pero bueno, lo del carácter, mi madre también dice que se suaviza con el paso de los años. ¿Qué, qué? Así que a ver si tenemos suerte. Soy del famoso barrio de Carabanchel, concretamente de la parte de Carabanchel Alto. Es un barrio muy tranquilo, como yo. Y muy conocido por su reputación, buena reputación. También lo conoceréis seguramente por la famosa cárcel de Carabanchel, por Manolito Gafotas y por otras personalidades como Santiago Segura. Por el gran chicote. Y por las hormigas trancas y barrancas. Juan y Damián, vamos. Y luego también están otros personajes, como... Bueno, amigos, vamos a llamar a Silvia, que es un poquito cansina. Hola, ¿qué pasa, Langui? Silvia, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿En casa, y tú? ¿Yo? Pues yo, aquí, abajo, en tu portal. ¿Pero de pie? Claro, de pie, bien recto. ¿Bajas o qué? ¿Qué rapidez? Claro, pero ¿tú qué te crees? Que yo siempre he sido muy ágil y muy rápido. Lo que pasa es que por fuera se ve otra cosa. Pero yo siempre he sido muy ágil. ¿Subes o qué pasa? Pues nada, aquí. No, no subo, date prisa, que nos tenemos que ir. Que sí. Venga, oye, oye, una cosa. Dime. Que si te has... ¿Te has quitado bien el bigote? Sí. ¿Te la has rapado bien? ¿Te has afeitado? ¿Pero te has apurado? Que sí. Que luego se te ve sombra en televisión. Qué pesadilla. Claro, y tú siempre has sido muy velluda. El unicejo. ¿Tarda en el unicejo? ¿Serás capullo? Pues rápate bien. Venga, mírate en el espejo y date. Poba. Que sí. Bueno, venga, date prisa que hace frío aquí en el portal. Que sí, que ya abajo, venga. Rápido. Venga, hasta luego. Venga, venga, feita. Venga. Qué frío. Chao. Venga. Bueno, ¿y tú, Mamut? ¿Qué pasa? Hoy te vas a bajar tú solito a la calle, ¿eh? Hombre. Aquí el langui no se mueve. Ni aunque le paguen. ¿Qué dice este de bigote? Si no tengo nada. Va. Y si no, a lo Frida Kahlo. Adiós, mamá. Una última cosilla más. Votadme. Que yuce, que valgo para yucer. Alejandro ya acaba. Ah, ya se ha acabado. Sí. Es que...